No sé si tú eres chocolate, no sé si tú eres un bombón Te veo en la pista, eh, te bailo contigo y pego el vaporón En tu pieza borra chocolate, empieza a correr el sudor Bailando contigo de esa bailita que me hace la cinta Baby ya, vamos a bailar, a disfrutar La noche es nuestra, vete conmigo Baby ya, y vamos a bailar, me ha de follar Pero me muestras, que eres conmigo Bum, 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 tu eres mi bombón Se nota que eres dulcita, bebida de una probadita Bum, 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 tu eres mi bombón Se nota que eres dulcita, bebida de una probadita Ay, dime lo que tienes muchacha, la razón que ese cuerpo me mata Yo frente a ti, no sé qué hacer, tu labio me quiero comer Ay, dime lo que tienes tú, vete y apaguemos la luz Yo estoy pa' ti, tú pa' mi, sé que tengo toda mi actitud Baby ya, y vamos a bailar, y a disfrutar La noche es nuestra, y vete conmigo Baby ya, y vamos a bailar, a disfrutar Pero me muestras, que eres conmigo Bum, 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 tu eres mi bombón Se nota que eres dulcita, bebida de una probadita Bum, 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 tu eres mi bombón Se nota que eres dulcita, bebida de una probadita Y si me pongo romántico, me enamorarás de mi voz Te canto al oído, te llevo conmigo y te hago cositas de amor Eres esa nena que enloquece al bailar Y con el latente te podrá superar Te lo para un beso, nada más Luego de aquí ya sabes lo demás Eres la modelo de este lugar Y tu mazarela yo la voy a adornar Yo sé que te gustan los Cadillacs Con los hijos no puedes bailar ni batirar Ya sé que tú eres chocolate También que tú eres un bombón Te vi en la pista, entré, bailé contigo y se prendió el rumbón Tu piel rica de chocolate Hace confinar el sabor Pero besa tu ron con la pandita Ya no lo pienses Baby ya, deja que se suelte el mambo Muy pero mío Los que preguntamos y te ponemos a bailar No vaya Con el nuevo a todo el año Reggie el auténtico Cabo Baby ya, vamos a bailar Y a disfrutar Y vaca tu noche nuestra Y vente conmigo Baby ya, vamos a bailar A mi puta lo demuestra si tú quieres caer. BOMBOM, 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 tú eres mi BOMBOM. Se nota que eres dulcita, ven y dame una probadita. BOMBOM, BOMBOM, tú eres mi BOMBOM. Se nota que eres dulcita, ven y dame una probadita. Un chocolate, un BOMBOM y un vacilón. Súbele rato, nosotras somos los Kalilá. Tú es Luis Félix, mi Dios. Hacemos tu romance, BOMBOM. Tú eres mi BOMBOM. Y vamos a bailar, a disfrutar, pero demuestra si tú quieres caer.